Bueno, lo que suena es Duran Duran, y quien está con nosotros es Gastón Jiménez, jugador del Chicago Fire. El jugador de Vélez y del pinche. ¿De cuántos lados más? Hola Gastón, bienvenido. Ahí al micrófono cerquita. Bienvenido a ustedes. Y él está hace tres y medio en Chicago. Y nos quedan un ratito para charlar. Sí, todo un edificio para llegar. ¿Chocaste? ¿Cómo fue el choque? Contanos el accidente. Al micrófono acá. Veníamos para autopista con un compañero. ¿Del equipo? ¿De qué nacionalidad? Argentino, Federico Navarro. Ah, tranquilo, muy tranquilo veníamos. Mucho tráfico acá. Autopista insoportable. Frena, frena, frena. Y freno, 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 freno. ¡Pum! De atrás. De golpe no frenó. Siempre cuento la nota de Chapu Nocioni, el basquetbolista que jugaba acá en Chicago. Chocó yendo un partido. Viste que no conocía, entra nada. Estaba tres horas y estaba ahí, bajaba y la gente de los coches decía, tenés que jugar. Bueno, hoy tenía una nota, no tenía un partido. Tres años y medio acá, llegaste y apareció una pandemia en un lugar que hay 20 grados bajo cero. ¿Qué onda? Al quinto día, sí, al quinto día que llegué, se cerró todo. ¿Y se suspendió el campeonato? Se suspendió el campeonato. Llegué, a los dos días jugué y... Vos decís, tremendo. ¿Me van a pagar el sueldo? ¿Qué onda? El club se pierde, vos decís, acabo de llegar, ni siquiera... No, era todo un tema, porque imagínate, no tenía departamento. Tuve que conseguir todo en tres días. ¿Que no te lo consigue el club? Pero pienso que son cosas rebásicas. No, tenía que elegir, tenía que hacer los papeles, bueno, un montón de cosas. Y comprar... Mientras estabas en un hotel. Ah, tenías que comprar un departamento. No, tenía que comprar los muebles y esas cosas. Y bueno, hizo todo muy, muy, muy rápido. ¿Y cómo hiciste, si estaba en pandemia? O sea, online y te lo trae alguien enmascarado. A los cinco días que llegué, cierra todo. O sea... ¿En cinco días no armaste el departamento? Sí, lo armé. Ah. Sí, lo armé. ¿Y sigue igual o le cambiaste 20 cosas? No sé con quién vivís, estás en pareja o... Sí, estoy con mi señora, con mi hijo. Pero en ese momento estaba solo. Mi mujer estaba en Buenos Aires. Así que tenía que hacer todo solo. Compré lo básico como para arrancar. Y tenés muy clara la vida del futbolista en muchos lugares. Pero acaba de ser totalmente diferente a la vida del futbolista que conoces en otros países. ¿O no? ¿O es igual? La verdad que es muy diferente. O sea, la cultura es diferente. Entonces, los viven diferentes. Por empezar vas a todos lados y no es que te conocen la gente. No, sinceramente no. Digo, cuando vas en Vélez tenés que cuidarte a dónde vas porque te conocen. Sí, sí, sí. Es diferente, es diferente. La gente, obviamente en Argentina ya sabemos la pasión que hay. Sí, no, no. Todo el mundo nos conocemos con todos. Pero acá no. Acá la verdad que muy pocas veces me pueden llegar a ver, no sé, pidiendo una foto o algo. O decirte algo. Pero muy poco, muy poco. O decirte, che, el partido. No pusieron huevo. No, no, no. No es que te quiero meter en un quilombo, pero los jugadores ven de forma apretado. El otro día la barra. Les ponen un revólver, ¿viste? Es algo que viviendo en esta cultura es como inimaginable. Gracias. Para los hinchas de acá. No, 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 no. Es, la verdad, es muy, muy, muy diferente y bueno, también disfrutando un poco de eso, sinceramente. O sea, ¿lo vivís como tranquilidad, digamos? ¿Te aporta tranquilidad o al principio también te pasa un poco de aparente a que falta pasión? Claro, porque también por ahí decís muy lindo todo, pero perdemos 3-0 y me dice, grande, genio, me pide una foto. Es difícil para nosotros por cómo lo vivimos. O sea, vos imaginate que yo vine a los 28 años acá. O sea, viví 20 años de una manera y de repente cambiar es difícil. Entonces, es adaptarse un poco. También darse cuenta de que no es vida o muerte el fútbol. Entonces, también viene un poco por ahí. Yo imagino el día que abrís, iba a decir el diario, no va más, pero en las redes decís, viene Messi a la MLS. Es como un alivio, la sensación de qué día nos toca contra el Inter, como ya tenés marcado en el calendario, todo eso. Sí, fue muy loco porque apenas anuncia él que elige Miami, que no era oficial en la liga, al segundo día Chicago Fair tenía vendido 8.000 entradas. Ese partido ya está agotado. Sin saber si realmente va a venir o no. Si es real o no. ¿Con cuánto público juegan habitualmente? Habitualmente, 20.000. 20 Lucas es una cancha para 60, para 70. Sí, 70 más o menos. 20 Lucas es un montón de gente. De hecho, la cancha del Miami entran 20. Y en ese estadio no parece tanto. Claro, no, 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 no. No parece tanto, pero bueno. Y pero acá el día, ¿te enfrentaste con él? No, nunca. O en la selección de Escaloni sí. Sí, sí, sí. Estuvo usted convocado en la selección de Escaloni en un gran momento en Vélez que estaba. Sí, y cuando jugué para la selección de Paraguay también lo enfrenté por eliminatorias y después en Copa América también. ¿Y qué onda? ¿Hay algo que te pasa extra? ¿Es un jugador mal en el partido, viste? No, dentro del partido obviamente tomaba muchos recaudos y muchas. ¿De qué jugaste el día Paraguay? Jugué volante, doble 5. O sea, lo cruzaste, lo cruzaste mucho. Sí, 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 lo cruzamos. Jodido, ¿no? Sí, jodido, sí. Es jodido, jodido. No, pero vos tenés lo tuyo. Vos sos un pisador también, un elegante. Tenés tu gambeta también para aportar. No, bueno, después, bueno. No sos un rústico, un margen solamente. Tengo que hacer mi juego y bueno, ¿qué va a ser? ¿Y ya empezaste a notar un cambio? Digo, aparte de esto de las 8.000 entra. Por ejemplo, ayer fuimos a ver Chelsea contra el Dormund. Dormund, sí. Y salimos de las camisetas que vendían eran de Messi. Sí. ¿Empezaste a notar eso? Sí, sí, mucho, mucho, mucho. De hecho, no sé si hubo un club que anunció que no querían que vayan con camisetas de Messi, de Barcelona. Somos los rivales. Sí, sí. Pero bueno, sí, se ve, se ve. Hay una revolución muy grande en la Liga, la verdad. Y hablame de la selección de Paraguay. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Y qué significa, de golpe, representar a un seleccionado nacional en tu carrera y en tu vida? Bueno, primero, agradecido por la oportunidad, sinceramente. Todo apareció cuando Berizzo lo agarró como cuerpo técnico. Tuvimos varias charlas y, bueno, me terminó de convencer. Sabía que muchas oportunidades no iba a tener con Argentina. ¿Qué te dijo? ¿Te costó? Sí, cuesta, obviamente que cuesta. Vos tenés papeles, podés. ¿Siempre lo supiste o medio que no lo sabías? En realidad, siempre lo supe que podía hacerlo, nunca lo tramité. Pero cuando se dio la oportunidad esta, dije, bueno, lo tramito y lo puedo tramitar y tomar la oportunidad. Y te dijo, tenés 27 años. ¿Qué? Ya había jugado en la selección argentina. Sí, sí. Pero te dice, mirá esta selección, mirá para dónde va. Está difícil. Acá vas a jugar. Bueno, venía un poco por ahí. Sí, sí, venía un poco por ahí. Y bueno, nada, tomé la oportunidad. Tuve la suerte de, como siempre digo, competir contra los mejores. En selección competir contra los mejores. Y eso te da un plus, te da algo más. Y bueno, la verdad que lo disfruté mucho. Y viene una Copa América. Y una Copa América. Entusiasma, me imagino. Aparte del hecho de jugar en Estados Unidos, no sé si te da alguna ventaja o algo que para el cuerpo técnico de Berizzo pueda ser útil. Hoy está Guillermo Barro Sequeloto. Barro Sequeloto. Y Gustavo. Y Gustavo, sí. Sí, pero sí, hay jugadores que van de acá, de la Liga. Así que sí, siempre está la oportunidad. Y la Liga y su nivel, que en un momento, por lo menos hace varios años, parecía que era un nivel, un escalón más abajo. Y hoy da la sensación de que se equiparó, que está mucho más competitiva. ¿Es así? ¿La sentís así? ¿Sentís que fue creciendo? Es mucho más competitiva de lo que se ve, al menos en Argentina. Claro. Y que a mí me pasaba también. Claro. Ha crecido mucho, tiene muchos jugadores de calidad. Eso hace que los partidos sean muy de vuelta, muchos goles. Faltan cositas, obviamente, pero está creciendo demasiado rápido. Y va a seguir creciendo porque es el proyecto que tienen y seguramente lo harán como potencia en el futuro. Y aparte con las competencias que tienen por delante, se están preparando. ¿Dónde sentís que le falta? A mí me da la sensación que en los errores se ve lo que falta. A nivel de estrés sabes golazos, grandes jugadores, grandes jugadas, pero el golpe es un error de un central, de un arquero que decís, uy, falta. Sí, sí, por ahí esos errores medio básicos. Por ahí esa viveza también, que es lo que nos caracteriza mucho a nosotros. Viene un poco más por ahí porque la forma de vivir no lo podés cambiar, es una cultura ya general del país y bueno, eso es algo que ya lo tiene. La falta de viveza es como que la elogiamos para vivir, viste que está bueno, pero en la cancha, viste, comer la pelota, robarle una... Exacto, viene más por ahí la cosa, pero tácticamente también, un poco más ordenado, viene un poco más por ahí la cosa, pero vienen a paso agigantado, así que... Y la selección de Estados Unidos, a mí fue de las que más me gustó en el mundial, no sé si tenés compañeros o si enfrentaste a uno, porque juegan muchos afuera. Sí, tengo jugadores que enfrenté, tuve un compañero que también que fue, sí, es una selección que ha crecido un montón, de hecho, hay muchos jóvenes jugando en los mejores clubes en Europa, que por ahora no se ven, pero... Sí, en un futuro van a ser... Los tres volantes me parecían... Van a ser muy importantes. Este Adams es un animal... Sí, terrible. Son buenísimos. Sí, muy buenos, muy buenos. ¿Qué haces acá? No futbolísticamente, de vida, pero ¿qué haces acá que en Argentina quizás no podías hacer por cómo lo vivimos o porque te pueden reconocer en todos lados? ¿Tenés una vida como, si querés, más normal, más parecida a la que podemos tener nosotros? Sí, 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 totalmente. Siempre cuento una anécdota de que habíamos perdido un partido acá de local, veníamos muy mal, sinceramente, como te digo, como lo vivimos nosotros, yo estaba muy amargado, muy mal, hablé con mi mujer, le digo, bueno, vamos al parque, un domingo. ¿A cuál? ¿Al Milenio, al Gran Parque? Sí, uno acá al norte. Le digo, vamos a tomar unos mates, yo miro todos los partidos fuera argentino, entonces me llevé la tabla para ver los partidos y, bueno, fui con mi hijo y qué sé yo. ¿Qué estabas viendo? Porque me interesa. ¿Los clubes que jugaste o por ahí tenés tu corazoncito? No, no, miro todo, sí, hay algunos que los miro especialmente y que trato de no perdérmelo, pero miro todo, 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 todo. Entonces, bueno, fuimos allá y nadie dijo nada, nadie se me acercó, saqué la tablet así en medio de un parque, en cuero, mirando los partidos, tomando los mates, mi hijo correteando, esas cosas, es muy difícil conseguirlo en la Argentina. Y decís, tan mal no estoy acá, no tiene precio. Tan mal no estoy. Está bien, perdimos, nadie me dice nada, pero no, está bueno. Qué bueno. A uno le duele perder, obviamente, porque ya lo vivimos así nosotros, pero bueno, pasan estas cosas y decís, bueno, para la familia, para la cabeza un poco también, es lo bueno. Está buenísimo. ¿Y qué nos recomendás a nosotros y a cualquiera que pasa por Chicago? Digo, pasa, hay algún imperdido, estás hace tres años y medio, que es un montón. Es un montón, pero mi mujer conoce más que yo la ciudad. Seguro, seguro. Lo mío es entrenar, volver, ir al parque un rato, quizás. ¿No hiciste muchas cosas? ¿Fuiste a ver NBA? Fui a ver NBA, hockey sobre hielo, me falta fútbol americano todavía, pero... ¿Está bueno el hockey sobre hielo? ¿Se cagan a palos? Me encanta, eso me gusta. Sí, 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 está bueno. ¿Se agarraron a piñas? Sí, vale agarrarse a piñas. Sí, creo que vale. Es como que el árbitro se pone al lado y se agarran cada uno de atrás y piñas a la cara. Excelente. ¿Es el deporte uno? El mejor deporte. El mejor deporte de todos. La verdad que sí. NHL. Me falta ver NFL, pero... ¿Te enganchaste o le das bola al Super Bowl y eso? La verdad, no. No, ni en pedo. ¿Y si está viendo Liga Argentina, después del fútbol europeo? Sí, pero Liga Argentina... Sí o sí. Sí o sí. ¿Y los medios consumir de Argentina también? ¿Ves de golpe, no sé, algo de Argentina, programa Argentina o lees las noticias de Argentina? Sí, por ahí en redes sociales sí. Las cosas que seguís son todas de allá, ¿viste? Sí, pero televisión no, televisión no. Televisión solamente es fútbol, veo y solamente es fútbol argentino. Una vida re tranquila, una vida como... Mirá, había otra vida. Había otra vida, sí. Había un futbolista, otra vida, qué bueno eso, ¿no? Qué poco normal también. Sí, sí. Y a los 32, ¿te imaginás el postfútbol? Digo, a vos, el futbolista juega hasta los 37 en un nivel competitivo. Pero lo empezás a pensar porque ya son más grandes, tenés hijos. Sí. ¿Qué te imaginás? Lo empiezo a pensar, a analizar un montón, más o menos qué rama agarrar. ¿Dónde tenés? Técnico, representante. Técnico no me gustaría hacer, no me gustaría hacer la verdad. Al menos de primera división no me gustaría. Sí, por ahí me gustaría tener algo para enseñar a muchos chicos, cosas que faltan, aprender mucho en Argentina. Por ahí buscar jugadores para los clubes, eso también me gustaría, scouting. Acá en Estados Unidos es un buen lugar. Sí, sí, me gustaría. Me gusta ver jugadores, me gusta ver jugadores jóvenes también. Está bueno eso. Así que, bueno, veremos. Va más o menos, va a ir por ahí. Bueno, teníamos pensado charlar un rato más, pero voy más temprano, voy más tarde. Chocó con el auto. La culpa es el Lollapalooza. No, sí, cortaron todas las calles. Metí un kilómetro. En serio. Un kilómetro. Cortaron todo. Bueno, te agradecemos igual que viniste acá y mandamos un saludo a Mariano Andújar. Sé que es amigo de tuyo, cumplió 40. Cumplió 40. 40 y está atajando bien. Muy bien. Un crack. Muy bien. Está intacto físicamente, hijo de puta. Intacto, una cosa de... Está perfecto. Bueno, muchas gracias por venir. Tiene un ratito. Gracias a ustedes por la invitación. Otra vez charlamos. ¿Mañana juegan contra la América? Mañana contra la América. Tranquilo, ¿no? De cero estresado. Podría ser hoy el partido en una hora que es lo mismo. No tenés que estar concentrado. No. ¿Vas manejando la cancha? Voy manejando la cancha. Increíble. Hermoso. Hermoso. Bueno, gracias Gastón. Bueno, nada. Gracias por la invitación. Pásenla lindo. Traté. Está linda la ciudad. Es hermoso. Es hermoso. Gastón Jiménez pasó por acá. Hacemos la última pausa y cerramos desde Chicago y Buenos Aires.